Bueno, lo prometido de Aguda y Juan Ventura siempre le gusta cumplir lo que habla y lo que dice Así es que este pequeño video va para toda esa linda gente, con todo el debido respeto Para toda esa linda gente de Nogales, Rayón, San Luis Potosí Para que se acuerden de su tierra, de su casa, como un recuerdo Ahí te va mija, con todo el debido respeto, digan lo que digan, aquí se te estará respetando toda tu vida Y para todos ustedes va esto y no más Cántale amigo con sentimiento para toda esa linda Ay Diosito Santo, que recuerdos, va con todo mi cariño para todos ustedes paisanos Para que no olviden a su tierra Que triste se encuentra el hombre cuando anda ausente Cuando anda ausente Muy lejos de su patria Mayormente si se acuerda de sus padres y su chata Ay, qué destino Para ponerse a llorar Paso del norte Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones De mí se están alejando De mí se están alejando Los pobres de mis hermanos De mí se están acordando Ay, cruel destino Para ponerse a llorar Arre No sé, que no se limplan los cachetes Que no se limplan los cachetes Como las sordillas El cordialísimo saludo Este video va especialmente dedicado Especialmente para mi amiga Nora Gallegos Para todos ustedes Oíle, oí no más Qué bonita chulada Oí, arre Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones Tus divisiones De mí se están alejando Los pobres de mis hermanos De mí se están acordando Ay, qué destino Para ponerse a llorar Qué recuerdos, qué recuerdos, señor Por Dios santo Que hasta me dan ganas De agarrar la botella Así es que este video Especialmente para toda esa linda gente Ya de Nogales, Rayón Y la zona potosina Para todos los potosines Y para todas las potosinas Que se encuentran lejos de su tierra Lejos de su casa Y aquí seguimos con ustedes Complaciéndolos Y dedicándolos con este pequeño video Échenle muchachas Échenle mis amigas Un beso cantando una tarde Una muy triste canción Ay, si mis padres vivieran No estuvieran en prisión Ya porque hubieran hablado Me darían su bendición Para el cuerpo no hay sol Todos quieren ser el padre Primos, parientes y hermanos Se arruenzan de mi sangre Y a cada paso que doy Son recuerdos de mi madre Cuando yo me emborrachaba Mi madre me iba a buscar Donde quiera que me hallaba Triste se ponía a llorar Y si algo me pasaba Ella me iba a consolar Recuerdo que me decían Cuando me salía a pasear ¡Malos arriba los que vienen sin permiso! Dijo de la vida mía No te vayas a tardar Porque temo que algún día No me vayas a encontrar Y sigamos compleciendo Con esta bonita selección A Nora Hilda Gallego Sí, señor Con todo el debido respeto Y a todos la linda gente de Novales ¡Hoy nomás! ¡Hoy nomás! ¡Y arre! ¡Ánimo, mija! ¡Ánimo! Con la visita de mi madre Con que lástima murió Torre linda se quedó En el sueño más profundo Pero desgraciado yo Viviré solo en el mundo A llorar mi soledad Cerca de su sepultura ¡Ay, Dios mío! ¿De qué era? Mira mil triste amargura Y estas lágrimas que lloro No las lloro por cobarde Las lloro porque me acuerdo Los recuerdos de mi madre ¡Arriba la mujer de Guitán, hermano! En el cielo hay una flor En el viento de Sojé Para todos mis amigos El huérfano es café Hasta luego Saludos para todos los de Nogales